La Gitana Dormida es una obra de Henry Rousseau realizada en 1897 y está expuesta ahora mismo en el Museo MoMA de Nueva York. El artista, también conocido como el adonero Rousseau, comenzó su carrera de pintor cuando tenía 49 años. Fue una artista autodidacta que comenzó pintando retratos y acabó convirtiéndose en un referente del posimpresionismo. A pesar de las intenciones realistas en las obras de Rousseau, restacan el tono poético, la búsqueda de lo exótico y, sobre todo, su estilo naif, reflejo de una aparente sensibilidad infantil propia de los artistas con poca o nula formación académica. Esta ingenuidad otorga con frecuencia a sus trabajos un aspecto involuntario de caricatura. Rousseau es su formación autodidacta junto a una primicia de la fantasía sobre lo real. Lo que determina este estilo de difícil inclusión en movimientos artísticos de la época. A pesar de desconocer las técnicas compositivas, logró dotar a sus obras de un sugerente y complejo colorido muy elogiado entre sus seguidores. Sus cuadros más conocidos representan escenas selváticas, a pesar de que él nunca abandonó Francia ni vio su vida a la jungla. Su inspiración provenía de libros con ilustraciones de los jardines botánicos y de la menagerie del jardín de las plantas de París, así como de dibujos de animales salvajes disecados. El pintor describía sus visitas frecuentes al jardín de las plantas de esta manera. Cuando me introduzco en las invernaderos de cristal y veo las extrañas plantas de tierras exóticas, tengo la sensación de estar en un sueño. Se considera que la primera obra y la más representativa de sus junglas es Tigre en una tormenta tropical, de 1891. En la gitana dormida nos transporta a un extraño paisaje que él nunca pudo haber conocido, ya que a pesar de no haber salido de Francia tenemos el contexto de lo onírico. Vemos a una mujer gitana que descansa tranquilamente tumbada sobre el suelo, a pesar de haber un enorme león olisqueándola. El paisaje es árido, compuesto por planos de color y las dos figuras apenas están acompañadas de un jarrón y un instrumento musical de cuerda. Los colores que tiene de tono pastel y el surrealismo de la escena dejan bastante clara la intencionalidad onírica del cuadro sin abandonar la desfiguración de la escena por completo. Podríamos compararlo con otro de sus cuadros llamado El sueño de Yadjiwa, en el cual pinta a una mujer desnuda en medio de la selva y repite el mismo patrón de mujer en la naturaleza rodeada de animales exóticos. Añadir que este cuadro se ha convertido en un referente del artista como vemos en el episodio de los Simpsons Mamá y el arte pop, donde no solo salen obras como La persistencia de la memoria de Dalí o El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, sino que se le dedica un sketch cómico al cuadro de La gitana dormida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!